Muy buenas tardes, apreciados padres de familia. ¿Se encuentran ahí sentaditos? Digan sí, digan amén. No se escucho. ¿Se encuentran allí? Ah, bueno, ahí está, ahí está. Podemos ponernos en pie para poder entonar algunas alabanzas a nuestro Dios. Como siempre, el Colegio Jean Calvin Lefranc, antes de empezar las labores académicas cada día, empieza poniéndose en las manos de nuestro Dios, de Jesucristo. Así que vamos a hacer también esto en esta tarde de celebración de los 30 años, empezando este devocional con algunas alabanzas. Les pido que se pongan en pie, por favor, pónganse en pie. Stand, get up, pónganse en pie. Vamos a cantar, vamos a entonar sobre la voz del cantante ahí, el Salmo número 23, que dice El Señor es mi pastor. Primero cantamos una suavecita y luego una más vibrante, más dinámica. Que escuchemos, a ver, la introducción musical. El Señor es mi pastor. ¿Me ayudan a cantar, por favor? Vamos a cantar encima de la voz del cantante. Gloria a Dios en esta tarde maravillosa, de salvación, de vida eterna. Ahí está, cantemos, cantemos. Dice. Nada me faltará. No los escucho, a ver. El Señor, el Señor, es mi pastor. El Señor, el Señor, es mi pastor. Nada me faltará. El Señor, el Señor, es mi pastor. En pasos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, concordará y guiará. Me guiará, me guiará por sendas de justicia. Dice, por amor, por amor, es tu nombre. En este aniversario número 30, estamos adorando a nuestro Dios Jesucristo. Y pasó. Con el salmo número 23. Nada me faltará. 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 Nada me faltará Nada me faltará Gloria a Dios, en esta tarde dice que nada nos faltará ¿Quién nos separará, hermano? Por favor, ¿Quién nos separará? ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿No se siente todavía? Vamos a cantar ahora, vamos a vibrar ahora Dice Romano, capítulo 8 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Al compás de la música, por favor, le pido las palmas Al compás de la música ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí está, ahí está, un poquito más fuerte Las palmas me refiero ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creará No podrá separar del amor de Dios Ahora digamos, en Cristo somos En Cristo somos Más que el vencedor En Cristo somos En Cristo somos Más que ganadores Ni la vida Ni la vida, ni la muerte Nadie nos separará del amor de nuestro Dios Mi tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez Nos podrán separar de su amor ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrán separar del amor de Dios En Cristo somos, las palmas En Cristo somos, esas palmas Que no se detenga ni las voces En Cristo somos, más que cada uno es Ni la vida, ni la muerte Podrán separarnos El amor de Dios, en Cristo Jesús En Cristo somos, más que vencedores En Cristo somos, más que ganadores Ni la vida, ni la vida, ni la muerte Podrán separarnos Del amor de Dios, en Cristo Jesús Nadie nadie podrá En Cristo somos, más que ganadores En Cristo somos, más que ganadores Consideraré Consideraré tus caminos Me regocijaré en tus estatutos Dios, no me olvidaré No me olvidaré de tus palabras La palma, la palma, la palma En función de la música La palma Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Más que la miel, en mi boca se vienta De tus mandamientos, de tus mandamientos He adquirido riqueza Al seguir tu ley, siento tu presencia Pues mi umbrera Es a mis pies tu palabra Mi guía, mi guía y mi sostén En mi camino, pues mi umbrera Es a mis pies tu palabra Mi guía, mi guía y mi sostén En mi camino ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tu presencia ¡La palma, la palma! ¡Avívame! ¡Avívame! ¡Dame entendimiento! ¡Enséñame! ¡Enséñame! A guardar tu palabra Así Así siempre tú, mi delicia será Pues mi umbrera Pues mi umbrera Es a mis pies tu palabra Mi vida y mi sostén En mi camino ¡Sí, Señor! La paz, la alegría, el gozo en Jesucristo Por estos treinta años Que hasta aquí nos ayudó Jehová Y dice también Nada nos faltará Hay problemas, hay problemas Pero en el fondo nada nos falta Pues no creerá Pues no creerá Es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino Pues no creerá Es a mis pies tu palabra Mi guía Mi guía y mi sostén En mi camino Gloria a Dios de esta tarde ¡Aleluya! Amamos tu palabra, Dios Tu mejor aplauso a Jesucristo Dios les bendiga ¡Aleluya! Puede tomar asiento Realmente que bueno es alabar a Dios Cuando uno siente en el corazón hacerlo ¿Verdad? Muy bien, vamos a continuar En esta tarde voy a ceder a mi compañera Para que pueda indicar Que es lo que viene a continuación La palabra de Dios Es importante en el día a día Estar bendecidos por el Señor Es lo mejor que puede suceder Escuchar Leer las escrituras Es importante Y el día de hoy Voy a invitar al Pastor Walden López Nuestro promotor A que nos haga una pequeña reflexión Un devocional el día de hoy Adelante Pastor Gracias, gracias, profesora Gracias, Pastor Quiero Darles un saludo A cada uno de los padres de familia Señor director Señor administrador Señor profesoras Y trabajadores del colegio Es un Privilegio Y un tiempo de gratitud Cumplir 30 años De funcionamiento Solamente es posible Con la ayuda del Señor Y También con ustedes Que nos animan Y con su presencia en esta tarde Y por los niños Y los alumnos Los jóvenes Que están siempre deseosos De participar Quiero leer Con ustedes Lo que se ha cantado hace un momento ¿Quién nos separará ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra criatura Nos podrá separar Del amor de Cristo Que es en Cristo Jesús Señor nuestro A veces Este texto No lo entendemos bien En su Total profundidad Y creemos que El amor de Dios Depende de nosotros Nosotros amamos a Dios Eh Les digo que es Lo contrario Dios nos ama De tal manera Y lo dice más adelante Que No es catimón Ni a su propio hijo En ofrecerlo Como ofrenda Para salvar al hombre En esto Radica El amor de Dios Para cada uno De nosotros Entonces El Señor Con cada uno De los que Ha llamado Y ha escogido También Los santificó Los separó Para que Para que Tengamos Una nueva Una nueva Forma de vida Un nuevo estilo De vida Es la salvación Una vida Que ha podido Romper las ataduras Del pecado Del imperio Del pecado Y de la muerte Aunque vamos a morir Todos Pero Solamente es La transición Para Estar Para siempre Con el Señor Pero lo demás El Señor Está Ha cambiado Nuestro ser Nos ha dado Una nueva oportunidad Un nuevo corazón Una nueva forma De pensar Una nueva forma De sentir Una nueva forma De ver las cosas De una manera Diferente Esa es la salvación Y eso nos Hace parecernos A Él Por esa razón Es que No hay nada Que nos pueda Mover Ni cambiar Del amor de Dios Porque Él nos ama Y nos tiene De la mano Cogiéndonos Seguros Aunque nosotros Queremos soltarnos De Él Pero Él nos sujeta Y Quiero terminar Con lo que nos dice El apóstol Pedro Nosotros somos De Dios El que Conoce a Dios Nos oye El que no es de Dios No nos oye En esto Conocemos El Espíritu de verdad Y el Espíritu del error Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor En esto Se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios Envió a su Hijo Unigénito Al mundo Para que vivamos Por Él En esto En esto consiste El amor No En que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó A nosotros Y envió A su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Amados Si Dios Si Dios Así nos Nos ha amado Debemos también Nosotros Amarnos Unos A otros A Dios Nadie Le vio jamás Si nos Amamos Unos A otros Dios Permanece En nosotros Y su amor Se perfecciona En nosotros Aquí está el secreto Del amor De Dios En que nosotros Si amamos A Dios Tenemos que aprender A amar A nuestro prójimo Y nuestro prójimo No solamente Son nuestros hijos Nuestra esposa Nuestros hermanos Nuestros padres Es toda aquella persona Que está Al lado nuestro El compañero De trabajo El compañero De estudios El compañero De viaje En fin Y tenemos Que mostrar Amor A cada uno De ellos Amor En el que se va Perfeccionando El amor Que Dios Nos da A nosotros Y en nuestro ser Imperfecto Se va Perfeccionando Este sentimiento De amor Este sentimiento De entrega Unos a otros Ese es el amor En que uno Se preocupe Por los demás En esto Conocemos Que permanecemos En él Y él En nosotros En que nos Ha Dado De su espíritu Y nosotros Hemos visto Y testificamos Que el padre Ha enviado Su hijo Para ser El salvador Del mundo Todo aquel Que confiese Que Jesús Es el hijo De Dios Dios Permanece En él Y él En Dios Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor De Dios El amor Que Dios Tiene Para con nosotros Dios Es amor Y el que Permanece En amor Permanece En Dios Y Dios En él En él En esto Es perfeccionado El amor En que nosotros Para que tengamos Confianza En el día Del juicio Pues como Él es Así Somos Nosotros En este mundo Es decir El carácter De Cristo Tiene que Aparecer En nuestra vida Personal Y ser igual Que él Esa es su promesa Esa es su pedido Y eso es Lo que Él nos ha prometido En el amor No hay temor Más El perfecto amor Echa fuera El temor Porque el temor Conlleva Castigo Y el que Teme No ha sido Perfeccionado En el amor Nosotros Le amamos a él Pero él Nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Porque el que No ama a su hermano A quien ha visto Como puede Amar a Dios A quien no ha visto Y nosotros Tenemos este mandamiento De él Que El que ama a Dios Ame también A su hermano Que Dios les bendiga Gracias Gracias Pastor Por sus Palabras Bien Vamos a continuar Entonces Llamamos A Miss Jackie Y Miss Diana Quien se van a hacer Cargo De entonar Las notas De nuestro Himno Nacional Por favor Todos nos ponemos De pie A todos los presentes Nos ponemos de pie Por favor Pero son Los siempre Serán Nosotros Siempre De entonar Sus luces Sus luces Sus luces El sur Que faltemos ¡Gracias por ver el video! 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 y la destreza por parte de cada uno de ellos. Gracias, chicos, por aperturar de esta manera este treinta aniversario de nuestra institución. Y mientras ellos salen, vamos a esperar el segundo número. Y quisiera que escuchen esta frase que es importante. El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Qué importante. Es importante, entonces, antes de decir las cosas, pensarlo. Que esto también nos ayude a reflexionar en esta tarde. Y mientras esperamos el segundo número que va a ser anunciado por Miss Betty. Muy bien, tenemos también la banda musical de secundaria. Ellos nos van a presentar una canción titulada Canta al Señor. En este momento ellos se están preparando ya para tomar sus ubicaciones. Y les tengo también un mensaje, ¿no? Muchos recordamos al expresidente, ¿no? De Nelson Mandela. Un hombre sabio, un hombre que supo sentir la discriminación y el dolor también durante muchísimos años en una prisión. Él dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Si bien es cierto, a nuestros hijos tal vez no les dejemos riquezas, pero creo que todos estamos aquí porque creemos en la educación. Creemos que la educación va a abrir puertas, mentes, sensibilidades. Una persona con educación tiene un campo donde mirar, tiene una visión. Y aquel que no tuvo la oportunidad, pues habrá que ayudarlo a encontrar este camino. Es importante para todos nosotros. Creo que ya están listos nuestros chicos. En este momento vamos a disfrutar de esta hermosa melodía. En este momento vamos a disfrutar de esta hermosa melodía. En este momento vamos a disfrutar de esta hermosa melodía. Honra y poder, majestad sea el Rey Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas, verdad, Señor Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, todo mi ser El mar rugirá al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas, verdad, Señor Todo mi ser, lo que yo soy Nunca haces enviado orar Canta, Señor, toda la creación Honra y poder, majestad sea el Rey Montes caerán y el mar rugirá Al sonar de tu nombre Canto con gozo al sonar de tu nombre Canto con gozo al mirar tu poder Canto con gozo al sonar de tu nombre Canto con gozo al sonar de tu nombre Muchísimas gracias Excelente número Felicitaciones también a los chicos De secundaria, es un elenco que se ha formado Y que va a dar muchos frutos Más adelante también, estoy segura de ello Gracias también a Miss Diana Por su participación, Miss Jackie Las dos de verdad tienen un talento divino Algo que el Señor les ha dado Pero así en gracia también, no Ok, y dos de saludos también Que han participado con los chicos El día de hoy Muy bien, pastor, vamos a continuar Entonces, ¿a quién vamos a invitar A continuación? Muy bien, vamos a escuchar En esta tarde un especial En inglés Por los chiquitos de inicial Así que de cinco añitos Les invitamos a pasar adelante Un fuerte aplauso Para ellos Que también se han preparado Especialmente para esta tarde Bienvenidos chicos La canción es Diez mil razones Diez mil reasons Vamos a ver A la indicación de Miss Paola A ver, para que puedan pasar delante Por favor Alguien que los guíe A la indicación de Miss Paola A la indicación de Miss Paola A la indicación de Miss Paola La canción 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 de Miss Paola Muy bien, un fuerte aplauso para los pequeños. ¡Fuerte los aplausos para los pequeños! Bueno, es una muestra de lo que ellos están aprendiendo en el idioma inglés y el objetivo del colegio es que cuando ellos lleguen a quinto año tengan una certificación internacional. Así que ese es el objetivo del colegio y bueno, ustedes están viendo los frutos ahí del trabajo de las profesoras del área de inglés. Sí, felicitaciones, gracias, Miss Lucy, Miss Paola, por este bonito número, Miss Paola que ha presentado también, Miss Clary, que es la asistente. Y en este momento vamos a ver un teatro muy, muy especial también. Sí, vamos a tener la participación del Teatro del Young Calvin y ellos han preparado en esta oportunidad una escena de El Hijo Pródigo. Una parábola que el Señor Jesús contó en la Biblia y ellos van a escenificarlo en esta tarde. Así que esperamos que pongan mucha atención porque tiene que ver con el perdón. Y al final ustedes van a poder observar cómo es que nosotros como seres humanos debemos actuar en situaciones que a veces son complicadas, como el caso de esta parábola. Y quisiera leer también una frase de Buda y que tiene relación con lo que vamos a ver en este momento. Y dice, aferrarte a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y obviamente cuando uno guarda rencor en su corazón, no hace nada bueno. Debemos deshacernos del rencor, debemos perdonar, aprender a perdonar, porque eso es lo que el Señor quiere. Y el trasfondo de la parábola que van a presentar en este momento es ese, el perdón. Así que vamos a esperar al grupo de teatro que ya está listo para salir. Así que pedimos un fuerte aplauso para ellos, para su participación en esta tarde. Listo, comenzamos. Vamos a ir, ya está ya. Vamos a ir, ya está listo. Vamos a ir, ya está listo. Yo me quedo acá. Vamos a ir. Oye, ¿y él es mi baja? No, yo. No, ¿y él es mi vallá? ¿Y él es mi vallá? ¿Pone sube? O avance. ¡Suscríbete! 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 Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes ¡Padre! ¿Dónde estás? ¡Acércate pronto! ¡Retírense! No entiendo tu decisión, aquí tienes todo alimentos, vestidos y cuidado Dios ha sentido que nunca te ha faltado nada No me importa el pasado ¡Necesito salir, disfrutar de lo mío! ¡Yo no soporto estar más entre ustedes! Traigan todo lo que sé que Dios cuide de sus pasos pero debemos cumplir su destino cuando los jóvenes tienen alas es mejor dejarlos volar ¡Esto es todo! ¡No tendré para una vida prolongada! ¡Esto es todo! ¡No tendré para una vida prolongada! ¡Gracias por Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pon sobre mis hombros tu manto Y permíteme morir en estos momentos Deja, Padre eterno Que mi cuerpo pierda todas sus fuerzas Y así cumplir con mi destino Todo te pido una cosa Permíteme ir hacia mi Padre Para poder besarle Por última vez los pies Y ser su fiel jornalero Renuevame Señor Cámbiame Aquel hombre caminó mucho Y llegó hasta la hacienda de su Padre Quien había sufrido mucho por su ausencia Y aun cuando estaba lejos Lo vio su Padre Corrió y se echó sobre su cuello Padre, he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Traed el becerdo más gordo Y matadlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y ha sido hallado Adiós Ya no quiero ser igual Con Cámbiame Señor Jesús Con Cámbiame Señor Jesús Con Cámbiame Señor Muchísimas gracias, felicitaciones Qué bonito de verdad Qué bonito haber visto este teatro Esta representación muy sentida, muy real Del hijo como regresa al lado del papá Cómo se deja tentar por las cosas vanas Pidió su dinero Pero nosotros como padres siempre, siempre Perdonamos a nuestros hijos No importa el error que hayan cometido O no importa la edad que tengan realmente ¿No, Pastor? Así es, creo que el mensaje es bien interesante Ver cómo un padre se conduele Ante la situación del hijo Pero cuando él regresa Es toda una alegría Hay una fiesta, obviamente Por el reencuentro del hijo que se había perdido A continuación vamos a escuchar nuevamente a los niños de primaria Y ellos traen otra presentación en inglés Así que esperamos que ellos puedan mostrar lo que están aprendiendo Durante todos los días en el colegio Allí están entrando Un fuerte aplauso para ellos Y vamos a escuchar qué han preparado para nosotros en esta tarde Sí, están acompañados de la profesora de inglés de tercer grado Mi Cecilia Mi Cecilia Zárate Y la tutora de ellos es Miss Virginia Moreano Ellos están en el tercer grado de primaria Vamos a ver su presentación La canción es Jesús, I am in ¿No? Que Jesús está en todo lugar ¿Ya, mi Cecilia? ¿Listos? Música, por favor Música, por favor Música, por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, fue la presentación de la pre-promoción y la promoción de primaria con esta presentación de nuestra cultura peruana y fuertes los aplausos para ellos que nos hacen recordar lo variado de nuestro país. A continuación, vamos a tener la presentación de otro número de primaria y voy a pedir a Miss Betty que haga la respectiva presentación. Bien, vamos a invitar a los niños del primer grado de primaria, es otro número también, preparado por Miss Paola, cuya tutora de primer grado es Miss Magdalena Gutiérrez. El número es Wild Animals, animalitos salvajes, ¿no? ¿Listo? Empezamos entonces, vamos a ver a los niños del primer grado de primaria. ¡Gracias! 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 Y bailarines, ¿no? Sobre todo el primero que salió, terremoto, ¿no? ¡Gracias! 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 hecho quitar el frío. Bien, ahora se viene un número muy especial de los más chiquititos, chiquititos, chiquititos del nivel de inicial. Ellos nos tienen preparados los pregones, los pregoneros, la lima antigua, la revolución caliente, los anticuchos, los picarones, el sereno, ¿no? Frases de antaño que deberían devolver realmente, ¿no? Los ricos picaroncitos, los tamales. Vamos a ver qué pregones nos tienen preparados el día de hoy. Y eso también es parte de nuestra tradición, la tradición peruana, la forma como antes se hacía la publicidad, es parte de ello, así que pongamos mucha atención porque eso ha sido parte de nuestra vida y hoy los chiquitines lo van a representar y seguramente va a ser muy interesante para cada uno de nosotros, sobre todo recordar aquellos tiempos, sobre todo los mayores, ¿no? Recordar cómo era antes, ya los jóvenes no han vivido esas experiencias, pero algunos todavía tienen esos recuerdos, así que esperamos que este número sea, en ese sentido también nos anime, nos haga recordar nuestro pasado. Dice George Herbert, ¿no? Si esperas a que llegue el momento perfecto, acabarás esperando toda tu vida. Es mejor que cojas lo que tienes y empieces ya. Es cierto, ¿cuántas veces decimos no, tiene que llegar, tengo que tener tal cosa, tal dinero para poder hacer algo? No, si no lo puedes lograr y ves que hay un triunfo más adelante, pues no te quedes con ello, ¿no? Vas a llegar un momento en que tendrás que arriesgarte con lo que tienes, no pensar de que, no, me tiene que llegar lo que yo pienso si no lo voy a poder hacer. Imagínense nosotros como docentes, ¿no? Si se nos para por decir, en multimedia no hacemos clase. Si no hay luz, no podemos escribir. No, tenemos que adaptarnos del día a día. Esa es la nueva manera de vivir y el nuevo pensamiento que debemos de tener. No esperar a que todo nos caiga del cielo, sino buscarlo, adaptarnos a la realidad. Y es interesante la reflexión porque nos dice que si seguimos esperando que se presente el momento puede ser que nunca llegue. Así que es preferible empezar con lo que uno ya tiene y en el camino ir añadiendo algo más, ¿no? Muy bien. ¿Nos avisan cuando están listos? ¿Sí? Muy bien. Adelante, chicos. Un fuerte aplauso. La música para que puedan entrar los chicos, pero un fuerte aplauso del público también para que ellos puedan entrar. A ver, fuerte los aplausos ya están entrando los niños. ¡Ajá! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Vengo a ver las velelas Para alumbrar la casita Venlo de los helones Para alumbrar los balcones ¡Venlo Dios, venlo Dios! ¡Todos los vecinos y chicas! ¡Sabe quién, siempre vos! ¡Voy nuestra vecina! Vendo pasteles dorados Para los hombres casados Vendo pasteles caseros Para los hombres solteros ¡Venlo Dios, venlo Dios! ¡Todos los vecinos y chicas! ¡Sabe quién, siempre vos! ¡Voy nuestra vecina! ¡Venlo lechito bronquita! ¡Van a tomar en tacita! ¡Lecha recién ordeñada! ¡Van a tomar de mañana! ¡Todos los vecinos y chicas! ¡Sabe quién, siempre vos! ¡Voy nuestra vecina! Ven empanadas sabrosas Para las niñas hermosas Ven empanadas muy ricas Para las niñas bonitas ¡Venlo Dios, venlo Dios! ¡Todos los vecinos y chicas! ¡A ver quién, siempre vos! ¡Voy nuestra vecina! ¡Vamos, los vecinos y chicas! ¡Venga, aguita flequita! ¡Va a regalcar su boquita! ¡Venga, hacerle lechuga! ¡Mira qué rica verduras! ¡Venga, aguita flequita! 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 Voy paseando a la plaza con vestido y listón. Voy paseando a la plaza con vestido y listón. Voy paseando a la plaza con vestido y listón. Voy paseando a la plaza con vestido y listón. Felicitaciones a nivel inicial, Miriana, Miluz y Milicet. De verdad, un excelente trabajo. Un trabajo en equipo muy bueno, muy bien realizado. Un gran potencial de los futuros artistas que vamos a ver en nuestro país. Sí, siguen ellos todavía hasta el escenario, hasta los camerines van ahí bailando. Qué interesante, ¿no? Bueno, vemos ahí los niños cómo se desenvuelven y qué bueno para poder alegrar este momento especial como son los 30 años de nuestro colegio Jean Calvin Lefran. A continuación tenemos un segundo teatro, otra presentación de una escena bíblica y el teatro se llama Sansón. Así que vamos a pedir a los artistas que por favor pasen al escenario. Un fuerte aplauso para este grupo de teatro que va a hacer su segunda presentación en esta tarde con la escena de Sansón. Un fuerte aplauso para este grupo de teatro que va a hacer su segunda presentación. Y por eso Dios los castigó 40 años. Levántate, mujer de Zoram, que el Espíritu de Dios está cerca de ti. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque darás luz a un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque será Nazareo desde su nacimiento. Y salvarará Israel de mano de los filisteos. Gracias. 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 Cuando la palabra de Dios se cumpla El niño debe ser dedicado a Jehová No tomará nada que proceda de la vid No beberá vino ni sidra No comerá cosa inmunda En todo momento honra el nombre de Dios Padre he visto a una mujer de los filisteos Y les pido que me la den como mujer Yo la quiero a ella como mujer Y es mi última palabra Ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego fue al valle de Soreig, donde conoció a una mujer muy peculiar enamorándose profundamente. Dicen los foráneos que hayan dado aquí un nazareo. Quisiera verlo de cerca. Debe tener la fuerza de varios dioses en las manos. Gracias. 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 Viene mi Cecilia. A ver, se pide a uno de los padres de familia, debe ser el que tiene una moto aquí afuera. Están buscándolo porque hay un operativo y se pueden llevar la moto. Me han dicho que la persona se encuentra aquí dentro. Ya es una moto que está afuera, estacionada. Hay un operativo y se la pueden llevar. Me acaban de avisar. Gracias. ¡Gracias! 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 pequeñitos de inicial que ya están acercándose, ellos van a tener la presentación de una polca. Fuertes los aplausos para ellos, aquí los tenemos a los pequeños artistas y ellos van a demostrar su arte en esta noche. ¡Ahí no vas, pico, no te puedo! Después de este número pedimos a los niños de primero y segundo de primaria para que puedan alistarse con la canción La Creación. La Creación 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 ¡Aleluya! 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 Hay que crear, hay que dar, Dios, y ahora a las madres, con la fórmula y lable, todo le hizo bien. Y cuando se despida, haz de nuestra vista, todo es una pista para ganar a Él, por eso hay que cantar, ¡Aleluya! Por eso hay que cantar, ¡Aleluya! Por eso hay que cantar, ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Muy bonita la canción de primer y segundo grado! Con el acompañamiento del profesor de música, Kevin Mazuelos, la guía también de Emiliana, que ha estado apoyando a este grupo. Muy bien, a continuación se nos viene ya el elenco de cajoneros. No, la que van a inyectar toda esa alegría de nuestra música negra, Pastor Edwin. Así es, también parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, así que esperamos con ansias la ejecución de este número, dirigido por el profesor León. Así que estamos ya en espera que ellos puedan entrar al escenario. Mientras tanto, escuchen nuevamente esta frase tan importante. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. ¡Qué interesante! Si no tienes el valor de hacerlo, probablemente se frustren, pero si tienes el coraje de hacerlo, entonces lo vas a lograr. Así es, todos los sueños se cumplen, tienes que luchar por conseguirlos. Demorará, tardará algún tiempo, pero puedes lograrlo. Es cuestión de que tú quieras hacer algo y decir, bueno, lo logré, lo hice, llegó. No importa el día, el año, el mes, pero lo logré. Entonces, vamos a esperar a ver a los chicos del elenco de cajón para su presentación. Hay una frase que dice, una cita que dice, Pon el corazón, la mente y el alma, incluso en los actos más pequeños. Ese es el secreto del éxito. Así es, todo hay que hacerlo con ganas, con mucha dedicación. Y recuerden que todo lo que tenemos y hagamos, que sea para la honra de nuestro Señor. Todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, todo lo que queramos cumplir, para el Señor. Y verás qué bendecido vas a estar y que todo lo que tú proyectas se hará realidad. Porque las promesas del Señor siempre se cumplen. Creo que ya estamos listos. Bueno, vamos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Rico! ¡Color! ¡Sabor! ¡Pero! ¡Rico! ¡Color! ¡Sabor! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos para el grupo de Cajón que se hace presente por el 30 aniversario del colegio. Les agradecemos. Gracias, profesor León. Y a continuación, vienen los alumnos de segundo grado de primaria con el especial en inglés. Así que mientras sale el cajón, van entrando también los alumnos de segundo grado. Y por favor, queremos insistirlos, los padres que están tomando fotos deben ser detrás de la línea amarilla. No pueden estar entrando a la parte donde actúan los niños. Por favor. También pedimos a los niños que van a presentar el número moliendo café, que se alisten, porque son los siguientes en presentarse. Así es, es un ensamble de música muy, muy bonito, a cargo de los alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de primaria. Ahí se están preparando los estudiantes de segundo grado que nos van a representar un pequeño teatro llamado Whose Shoes Are These? ¿Qué zapatos quieres? ¿Qué zapatos tienes puestos? Algo así, ¿no? Lo presentaron, fue un número muy bonito, en especial en el Open Day, que se realizó de inglés durante la semana de aniversario. A la voz de lo que mi Paola nos indique. Necesitan tres micrófonos para poder realizar el diálogo. Se van preparando los chicos de Moliendo Café, por favor. Hola, mi nombre es Silvana Ibarra. I'm Sister Estela in the family. In the family. Hi, my name is Alessandro Chávez. I'm Grandpa in the family. Hi, my name is Ivana Portal. I'm Grandpa in the family. Ok, lance la pista, por favor. Look at this. Look at this. Whose are these shoes? Whose are these shoes? Stella? Are they yours? No, they aren't mine. No, they aren't mine. Hmm. Which shoes are Simon's? Which shoes are Simon's? Which, 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 which shoes are Simon's? The grey ones are his. The grey ones are his. The red ones are hers. The red ones are hers. So, whose shoes are those? Whose shoes are those? Whose shoes are those? Whose, 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 whose shoes are those? Those are Grandpa's. Those are Grandpa's. Grandpas 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 Listo, listo Uno, dos, tres We are the Star Family Thank you Thank you Gracias a ustedes también Por la bonita presentación Cuanto talento hay también Con los niñitos más pequeños de segundo grado Muy bien, vamos a invitar entonces A continuación a los chicos del ensamble Musical Que nos van a interpretar Moliendo Café Por favor, las cosas Que están en la cancha para que las retiren Gracias Así es, ya estamos Casi para terminar Viene ahorita Este ensamble musical Moliendo Café Los chicos de tercero, cuarto y quinto de primaria Les pedimos por favor Que hagan ya su ingreso Para que puedan Presentar el número que han preparado Durante estos días Y voy a leer otra frase importante Dice No tienes que ser de los buenos Para empezar Pero tienes que empezar Para ser de los buenos Y realmente es así Si nunca empiezas No sabrás si eres bueno Para ser bueno Tienes que hacer las cosas Así que ánimo Aquellos que están un poco desanimados Y Esfuércense por lograr El objetivo Así es Hay otro también que dice Que la tragedia No es alcanzar tus objetivos La tragedia Es no tener objetivos Que alcanzar ¿No? Siempre tenemos que tener Un referente de vida ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? En cambio Es como vivir sin una ilusión No tener nada No querer nada No proyectarse a nada ¿No? Uno tiene que tener un proyecto Un proyecto en la vida Que debemos alcanzar Para lograr la felicidad Lo que queremos en realidad Siempre tenemos que tener Una ilusión Un anhelo Un Un proyecto Para todo Muy bien Están ya los chicos De tercero Cuarto Y quinto grado De primaria Para el ensamble musical De Moliendo Café Tercer grado A cargo de Miss Virginia Cuarto grado A cargo de Miss Isabel Monaico Quinto grado A cargo de Miss Persona Alumnos del profesor Kevin Del curso de música Un número muy, muy, muy esperado realmente Todos los números relacionados con la música Llaman mucho la atención ¿No? Causan mucha expectativa En las personas que los están observando Después de este número Invitamos ya A la danza Tuzu y Kusum De quinto año de secundaria La promoción Así que ya Alístense por favor Porque después de este número Les toca a ustedes Sí, un ensamble Ahí hay un alumno De secundaria Un exalumno El profesor León El profesor Kevin Y una alumna Que va a entonar también la canción Noelia, ¿no? De cuarto año de secundaria Sí, en la indicación Por favor Muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien ¡Gracias! En la flauta, Adrián Díaz, del quinto grado de primaria, en la guitarra, Leonel Villanueva, también del quinto grado de primaria. Noelia, del cuarto de secundaria, será la intérprete y todo el elenco de niños de tercero, cuarto y quinto grado. Jeremy, del tercer año de secundaria, está en el teclado y un exalumno que está con la guitarra, cuyo nombre es Juan. Gracias, Juan, por tu participación. ¡Gracias! 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 Cuando la tarde en la nida se renacen las honras, del ambiente los cafetales vuelven a seguir. Esos tristes, canciones de amor de la vieja molienda, el deletarro de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, que besamos mando el hecho amargura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!